Hola, hola, me escuchan. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, sí la escuchan. Hola, muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos, vamos a dar inicio a esta sesión. Gracias, gracias, no me agarraba el internet, entonces estaba preocupada y no podía ingresar. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos, vamos a comenzar ya nuestra sesión número 5, perdón, número 6. Sesión número 6, este día vamos a completar contenido y vamos a tratar la manera de abordar por lo menos dos para que podamos avanzar en la parte teórica. Les voy a mostrar pantalla. Ayer nos habíamos quedado, bueno, finalizamos la parte del We're Persona. Vimos hasta, quiero ver, hasta lo de la plantilla y logramos ver todo el proceso de compra y el proceso de venta. Entonces ahora estaríamos iniciando tema nuevo. Ya les comparto, que me están dando un poco de problemas mi internet. Buenas noches a los que se van incorporando, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo crear tu propuesta de valor para el We're Persona y vamos a ver una retroalimentación de cómo prospectar, pero ahora vamos a hacer enfoque en Google, en redes sociales y en eventos networking. Y eso es lo que vamos a abordar este día. Recordarles que ya está también en la plataforma alojado de laboratorio que pueden hacer de esta sección número 2 y que el lunes, mañana vamos a tener clases siempre a las 8 y media para finalizar 9 y media y de ahí nos vemos hasta el lunes para la última clase. Y ese día pues ya tendría que estar hecho el laboratorio final, ¿verdad? En esta sección número 2, ya les voy a mostrar, quiero ver si puedo abrirla acá. Ya vamos con la parte de la segmentación y calificación de prospectos, que es como el fuerte que se va a abordar. Vamos a ver la calificación de prospectos en esas tres categorías que les mencioné. También vamos a platicar un poco mañana cómo calificar prospectos por medio de conversaciones y le vamos a dar el enfoque de... Ahí vamos a ver un poco de la segmentación, la calificación y cómo filtrar estos prospectos en alta calidad, cómo agendar de repente una llamada, una reunión, etcétera. Y también, quiero ver, quiero ver, qué otra cosa vamos a ver por acá. Ajá, cómo preparar una llamada y las llamadas de seguimiento y ahí finalizamos, ¿verdad? Entonces ahora, como tenemos todavía tiempo disponible, vamos a platicar. Aquí les voy a mostrar en pantalla para ver cómo crear la propuesta de valor. Quiero ver si puedo por aquí. Hoy sí, hoy sí. Aquí está. Bien. Para dar inicio a este tema nuevo, vamos a preguntarnos primero qué es y cómo elaborar la propuesta como perfecta para nuestros clientes. Entonces, acá, pues, una propuesta de valor viene siendo un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a nuestros clientes. Es decir, mostrarle a los clientes que nuestra empresa puede ofrecer o qué es lo que puede ofrecer, que también puede ser indispensable para que así, pues, logremos involucrar a estos clientes. La propuesta de valor relaciona también los aspectos más destacados de una empresa y la posiciona entre sus consumidores, lo que hace que mejore su capacidad también para resolver los problemas que los clientes tienen. Todo esto lo que busca o lo que muestra es un contenido objetivo, transparente y creativo, pero al mismo tiempo que haga entender al cliente que realmente nosotros le vamos a resolver sus problemas, que le vamos a solucionar sus necesidades. Un nuevo negocio exige una serie de esfuerzos, de planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y el público. Entonces, una parte clave de esto es la propuesta de valor que le ofrezcamos a los clientes. Digamos que es una herramienta estratégica simple, que tiene una alta capacidad para generar compromiso, que es lo que buscamos, generar un compromiso en las personas que realmente están interesadas en nuestra empresa, en nuestro negocio. Sin embargo, para tener esta eficiencia necesitamos estar como bien construidas, bien sólidas, bien estables. Definir por eso una buena propuesta de valor es como el primer paso para mostrar cómo podemos nosotros como empresa satisfacer a un cliente de nuestro nicho, de nuestro público objetivo de manera eficiente, pero sobre todo de manera precisa. Entonces, ¿qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características? Sería la primera pregunta con la que voy a partir en este tema. ¿Qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características? Aquí lo que les puedo mencionar sobre la propuesta de valor es que es una práctica, una práctica que es original del marketing, que tiene como objetivo darle a los clientes una idea clara, una idea concisa, pero sobre todo una idea transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él. Desarrollar esta idea, digamos que es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación y es un error comenzar un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado. O sea, cada empresa se funda, digamos, sobre la base de pilares de actuación y de prácticas ante el mercado y ante el público. Entonces, estas ideas deben de guiar la propuesta de valor y a partir de ella este negocio pues ofrecerá su producto o servicio al público a partir de la propuesta. Si no la tenemos, digamos que podemos tener los objetivos planteados y saber qué rumbo queremos, pero no sabemos cómo iniciar ese rumbo porque no tenemos una propuesta correcta. Entonces, cuando se desarrolla la propuesta se entiende qué es lo que vamos a ofrecer como empresa y digamos que es esencial que en esta propuesta se vea la transparencia de nuestro contenido, de lo que queremos realmente transmitirle a nuestros clientes. Ahora, cuando ya hablamos de las características de la propuesta de valor, es importante mencionar que hay dos que son fundamentales, digámoslo así. El negocio debe ser exaltado y fortalecido dentro de las características y debe ser objetiva y fácil de encontrar. Entonces, en esta primera parte de que el negocio debe ser exaltado y fortalecido en este tipo, digamos, de presentación de la propuesta, existe una gran tendencia de fortalecer a la empresa frente al mercado. Entonces, aquí demostrando por qué van a elegir a nuestra compañía y no a la competencia. Por supuesto que para destacar el trabajo, digamos, no es necesario y mucho menos recomendado despreciar a los otros participantes del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es, o más bien, puede ser un error estar hablando mal de la competencia. Entonces, nosotros como empresa no debemos perder tiempo en estar despotricando contra la competencia o los otros oferentes que hacen algo parecido o similar a lo que yo hago, porque pierdo tiempo valioso en dedicarle a mi propuesta de valor. El cliente desea saber por nuestro negocio, debe de ser su elección y no porque no elija a los competidores, sino porque realmente yo le estoy ofreciendo lo que le va a resolver sus problemas. O sea, aquí lo importante es reforzar cómo una empresa puede resolver el problema de su audiencia y en este punto es esencial señalar brevemente la solución necesaria y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por el dolor del cliente, que dijimos que el dolor del cliente son sus necesidades. Ya partiendo de esto, entonces ya debemos demostrar la capacidad de nuestro producto o servicio para resolver este problema y brindar así satisfacción a nuestros clientes. Entonces, los beneficios de lo que ofrece nuestra empresa deben de ser destacados, ya que son como los diferenciales de nuestro negocio versus la competencia. Esas deben ser las razones principales por las que el consumidor debe elegirnos a nosotros y no a los competidores, que a menudo siempre son competentes como nosotros. Por eso son competencia, porque son muy, muy capaces de estar a la par o incluso arriba si nos descuidamos, arriba de nosotros como empresa. Entonces, cuando hablamos también de que la propuesta de valor debe de tener como característica, que debe de ser objetiva y fácil de encontrar aquí con el crecimiento de lo digital y especialmente de los tipos de comercio o los e-commerce, que también son conocidos como e-commerce, la propuesta de valor ya se vuelve un poco más relevante para las empresas porque hay mucho comercio electrónico. Los comercios electrónicos son los conocidos e-commerce. Entonces, al visitar un sitio, ya sea, digamos, institucional o online, el consumidor busca comprender cómo puede ayudarlo esta empresa. Por eso se meten primero a investigarla en la web o en las redes. Entonces, en ese momento, la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar, digamos, la continuidad o el abandono del usuario. Por eso dice que debe ser objetiva y fácil de encontrar. Si hoy tenemos recursos digitales que nos pueden ayudar, pues las hacemos llegar por medio de esos recursos, siempre y cuando mi público esté ahí. Si mi público no es de estas generaciones digitales, entonces debo de buscar la herramienta correcta donde mi propuesta de valor va a ser encontrada por estas generaciones que no son tan digitales. Lo primero por eso es identificar a alguna persona, mi segmento de mercado para que yo pueda definir si mi propuesta de valor se va a poner o se va a instalar en sitios digitales nada más, o si vamos a ver algún medio tradicional donde lo podamos transmitir también porque mi audiencia sí lo pide. Entonces, el impacto que genere este recurso es relevante y debido a eso lo hace como crucial para las empresas. El recurso que ocupemos, la herramienta que escojamos, la propuesta debe ser accesible y muy visible para que pueda ser fácilmente encontrada. Otro punto también que marca la diferencia es la presentación. Un diseño que sea interesante, con buena estructuración de la información y que las imágenes también ayuden a aumentar como el engáñe, el compromiso de nuestra audiencia. Hay otra cosa que también es importante que nos preguntemos por qué la propuesta de valor debe de ser centrada en el cliente. Antes, y aquí sí me voy a ir un poquito atrás al tema de la mercadotecnia tradicional, antes de que el marketing evolucionara, las empresas no se preocupaban tanto por el cliente, sino más bien que se preocupaban más en una etapa, incluso del mercadeo. Les estoy hablando muchos, muchos años atrás, es súper, súper antiguo esto. El mercadeo antes se enfocaba, o las empresas, voy a mencionar las empresas, se mencionaba, se enfocaban mucho en el tema de la producción. Entonces, digamos que el marketing como tal era un concepto súper enfocado al área de venta y producción. Entonces, no a la publicidad y promoción, pero sí ha existido desde hace muchos años. Entonces, en el marketing, antes las empresas se preocupaban solo por producir, 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 producían y producían. Entonces, aquí no tomaban en cuenta al cliente, no les importaba lo que el cliente necesitaba, no les importaba el dolor del cliente, que no investigaban, no segmentaban, no hacían todo esto que se hace ahora. Ellos solo se encargaban o se preocupaban, más bien dicho, solo de producir y producir, y ahí ojalá se venda. Con la evolución, pues al darse cuenta, ellos que no funcionaba producto pegado, producto sin vender, sin moverse de nada, sin rotar, ellos vinieron y le pusieron un poquito de énfasis más a la venta y empezaron a preocuparse más por vender, vender, vender todo lo que se había producido y que no se quedara ahí sin, 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 digamos, tener un retorno de inversión. Entonces, empezaron en la segunda etapa de la evolución a querer vender, vender, vender y a dedicarse a vender y no importaba quién le vendiera, pero ellos lo que querían era vender. Pero como la evolución en el marketing es bien constante y ahora más que todo con los temas digitales, ahora van evolucionando a la par de la tecnología, básicamente. Entonces, con la evolución, en la tercera etapa de la evolución del mercadeo, se enfoca más en el cliente, pero no solo en él, sino en su satisfacción. Entonces, cuando le empiezan a dar un enfoque más moderno, ¿verdad? Un marketing 2.0 para arriba, el enfoque lleva al tema de atención y de satisfacción al cliente muy marcado. Y ya eso significa que ya no se va a producir por producir, porque si no, no se vende. Al conocer realmente los dolores del cliente, se hacen propuestas de valor que van a resolver las necesidades del cliente. Por ende, ya no se puede solo producir, se produce lo que se va a vender según las necesidades del cliente. Es más efectivo, se logran cerrar más negocios, y por ende, el retorno de inversión es más visible y además más rápido en regresar. Entonces, ¿por qué la propuesta de valor debe ser centrada entonces en el cliente? Pues, número uno, por la evolución que ha tenido, ¿verdad? el tema de la evolución que vamos teniendo. Si este nivel realmente es alcanzado, que sea centrado en el cliente, aumentan las posibilidades de que el cliente entienda por qué debería comprar en nuestro negocio. Entonces, una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear compromiso debe estar lógicamente centrada en ellos. Este, digamos, es un verdadero desafío, ya que pues habla de una empresa, pero debe ser lo suficientemente profundo como para mostrar todas las formas de ventaja que este negocio puede proporcionarle al cliente y dejárselo claro. Por eso hay que resaltar mucho el tema de la calidad, el tema de la atención al cliente, temas de envíos, tiempos de entrega, etcétera, 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 que dentro de nuestra propuesta de valor se logre marcar todos estos beneficios. Entonces, de repente puede ser un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganar los clientes. Ellos también quieren como una explicación detallada, digamos, para dar el próximo paso con seguridad. Lo que el cliente necesita, a veces, miren, a veces nosotros como clientes, a veces, hasta necesitamos que nos ayuden a justificar por qué queremos gastar. Entonces, a nosotros nos encanta que nos digan, no, mire, usted no va a gastar, usted va a invertir. Nosotros, como vendedores, eso es lo que le tenemos que transmitir al cliente, que no somos parte de un gasto, sino parte de una inversión, pero para que el cliente realmente crea que somos una inversión y no un gasto, no le voy a mentir, sino más bien debo de resaltar todos los beneficios que tiene, atributos que tiene mi producto, para que él se dé cuenta como cliente que no es una inversión, que es una buena compra lo que va a hacer. Pero para esto, debo de dar explicaciones detalladas para que el cliente dé ese paso con la seguridad de vida de la compra y que tome la decisión de compra y que llegue a esa etapa sin sentirse culpable, porque también, miren, pasa, ¿se acuerdan que ayer hablamos del post-compra? Pasa también que un cliente que no tiene bien explicado y detallado lo que está adquiriendo, compran con culpa y la culpa en un cliente nunca es buena y más si no tenemos el post-venta debido, si no tenemos un departamento que haga post-venta específicamente y que le dé seguimiento a todos estos clientes que compran, si no tenemos alguien que se dedique al post-venta y tenemos un cliente comprando con culpa, vamos a tener un post-compra negativo y esos post-compra negativos no nos ayudan porque o el cliente habla mal de nosotros o lo que es peor aún, habla mal de nosotros y además de eso no nos vuelve a comprar nada, ¿verdad? Entonces, es importante como tener esas explicaciones detalladas dentro de nuestras propuestas de valor y que se vayan directamente centradas en el cliente. Que el cliente sepa que eso es para ellos, que eso que se está diciendo en mi propuesta es para solucionar sus dolores, sus necesidades, para resolverle la vida, básicamente. Y no hay mejor cosa que sentir en el proceso de la venta que hace el vendedor, sentir y orientar al cliente que está haciendo una buena compra y que es una buena inversión lo que está haciendo. Y como seres humanos consumistas que somos, a veces que sabemos que de repente compramos algo que no urge, pero lo compramos, queremos ver cómo, de qué manera enlistamos tres cosas para justificar nuestra compra. Y lo hacemos, es normal. Pero lo bueno es cuando es verdad, cuando de verdad, cuando de verdad, pues sí tiene argumentos, es como bueno, pues digamos que sí los tiene, entonces ocupémoslos, como clientes, para no sentirnos tan mal. Y los vendedores debemos de guiar al cliente a eso, hacer sentir que sí ha hecho una buena compra, que sí ha hecho una buena inversión y que va a haber el retorno también ellos en los beneficios que mi producto o servicio le va a proporcionar. Por ende, es importante que centremos siempre todas nuestras propuestas pensando en esas necesidades que voy a resolver. Ahora, los elementos de valor que también son para el consumidor, que nos ayudan como a diseñar una mejor propuesta. Esos son pues el impacto social que podamos lograr, el cambio de vida, el beneficio emocional, el beneficio funcional. Estos son los elementos de valor para el consumidor. Ustedes deben de preguntarse, ¿saben realmente la empresa en la que ustedes laboran? ¿Sabe realmente lo importante que podrían ser los consumidores para ustedes? Es decir, ¿sabe la empresa lo que realmente le importa al consumidor? O sea, ¿realmente estudiamos a nuestro cliente? ¿Realmente sabemos qué es lo que mi cliente busca o sigo produciendo para vender nada más lo que yo produzco y lo que yo creo que se puede vender? ¿O realmente sé como empresa lo que realmente le importa al consumidor, lo que realmente el consumidor quiere? Entonces, los parámetros pueden ser bien extensos y pueden tener diferentes orígenes. Con cada solución a un problema que una persona busca valores diferentes y eso es precisamente lo que la propuesta de valor debe abordar. Tratar de solucionar estos problemas y buscar como que el cliente le dé el valor que la marca le está ofreciendo para resolver esos problemas que tiene, esos dolores, esas necesidades que encontró en su primera etapa del proceso de compra. Frente a lo que busca el cliente potencial, el contenido entonces debe de presentar con precisión de qué manera el producto o servicio le va a ayudar a él como cliente, o sea, al comprador. Sin embargo, una buena propuesta depende de la identificación de estos cuatro elementos que ven en pantalla porque son elementos que son bien comunes, ¿verdad? Cuando hablamos del impacto social, pues tenemos que ver si mi propuesta de valor realmente va a lograr un impacto dentro de mi público objetivo, si realmente mi propuesta de valor va a ofrecer un cambio de vida, si realmente va a tener beneficios emocionales y si realmente va a tener un beneficio funcional. Hay tantos productos que a veces, fíjense, y voy a poner solo un ejemplo, pero hay tantos productos que, por ejemplo, bebidas, digamos, oscuras, carbonatadas, que no tienen ningún beneficio en la salud, ¿qué beneficio buscan en su propuesta de valor? el emocional, ¿cómo dirigen todas sus campañas publicitarias por medio de las emociones? No hay forma de que podamos vender un producto que no le hace daño, que no le hace ningún bien a la salud por su producto como tal. Ejemplo, hablemos de la Coca-Cola. La Coca-Cola es una marca que es mundialmente conocida y es reconocida porque a muchos nos gusta la bebida. Varios, me incluyo, de repente se nos antoja una Coca y la vamos a comprar a la tienda. Y ahorita que ya empiezo yo a hablar de eso, ya me dan ganas de tomarme un vaso con hielo y con Coca porque tengo calor. Entonces, normalmente es una bebida que hemos consumido mucho desde chiquitos y por ende pues la gaseosa no es fea, es rica, pues, pero si usted a mí me pregunta qué diría yo si a mí me contrataron mañana para hacer mercadeo pero que enfoque el mercadeo y la venta de este producto en el líquido, no acepto el trabajo porque yo no hay que decir. Y siendo mercadóloga me quedo muda. Tendría que pensar de una manera fría y calculable para poder mentir. con cinismo a mi cliente hablándole bien de un líquido que no tiene nada bueno. Entonces, hay mercadólogos que como tenemos escrúpulos no podríamos hacerlo. Yo, a mí me costaría hablar, si me digan, díganme tres razones o tres beneficios que tenga el líquido negro ese que es la Coca-Cola, díganme tres, me ponchan. Como mercadóloga no sabía ni como vendedora qué decir. No sé, porque para mí el líquido como tal no tiene ningún beneficio. Para mí, vea, ahí si alguno tiene uno me levanta la mano y me la vende porque yo realmente no lo logro. No lo logro. No logro pensar en una propuesta de valor que hable solo de líquido. Entonces, ¿qué es lo que hace la Coca-Cola con su marca? Cuando habla de publicidad, cuando habla de propuestas, cuando habla de anuncios, cuando habla de promociones, ¿qué lanza en sus campañas? Solo busca beneficios emocionales. No hay otra forma. Todos los anuncios de la Coca-Cola llevan un enfoque emocional. ¿Ya? Llevan tocar impacto social, cambio de vida. Todo lo hacen para persuadir al cliente en emociones. Es decir, podemos ver anuncios de la Coca-Cola sin textos, sin palabras y nos llegan a los sentimientos porque tocan la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Ah, que lo que hacen es, sí anuncian su producto, pero lo que hacen es llegarle por medio del corazón a los clientes y que sí, y quieren transmitir unión familiar y que no hay nada mejor que estar entre amigos y bla, bla, hoy vi una, una publicidad, de hecho, en los videos, yo estaba viendo videos así, me salió un reels de ahí, iba pasando el Facebook y me salió un reels que me llamó la atención que decía, hoy es una reunión de amigos, decía, y este, la dinámica extra eran alimentos con el nombre, con la letra del nombre, decía. Entonces, a la que se llamaba Glenda, por decirle un ejemplo, llevaba gelatina al evento, a la que se llama Paola, llevaba papitas, a este, el que se llama Eduardo, lleva elotes, y así, vea, y salían los, decían, hola, soy Eduardo, traigo elotes locos, por decirle un ejemplo, y vengo a la fiesta, y así empezaron todos, y el último se llamaba Camilo, ah, yo soy Camilo, y traigo Coca-Cola para todos, sin azúcar, decía el tal Camilo, y era el acero, vea, y sacaba el gran volado de gaseosas Coca-Cola, y entonces al final era un anuncio de la Coca-Cola, por eso es que todos los demás no decían las marcas, solo decían papitas, hamburguesas, pizza, pero no decían ninguna marca, pero él sí dijo, ¿por qué no dijo, ¿por qué no dijo refrescos? Porque se llama Camilo, y entonces dijo Coca-Cola, entonces, ah, yo soy Camilo, yo traigo Coca-Cola para todos mis amigos, porque no puede faltar en una reunión de amigos, y la abren, y hace el ruido, entonces, cada vez que la Coca-Cola hace un anuncio, hace un anuncio que vaya buscando beneficios emocionales, hace un anuncio tocando emociones, porque el líquido, como tal, no tiene nada, bueno, por lo menos, yo no lo he encontrado, no tiene nada, no, no, yo, no sé, digámosle a la Coca-Cola, vaya, haga un anuncio, pero sin tocar emoción, haga un anuncio, solo del beneficio funcional del líquido, hágalo, yo lo reto, a mí me gustaría, porque todos los mercadólogos, estos son unos cracks, porque hacen unas publicidades bien chivas, sin decir nada, entonces, pero póngalos a que hablen del líquido, a ver si podrían hacer una campaña, no lo sé, yo creería que no, hasta el momento, no ha salido uno de los mercadólogos cracks de la Coca-Cola a nivel mundial que hable de líquido, ¿por qué? Porque en el fondo el producto no es bueno para la salud, no es bueno, no tiene nada bueno el líquido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted dice, ¿cómo voy yo a unir estos elementos para poder hacer una buena propuesta de valor para mi consumidor? Entonces, es bien difícil a veces, poder hacerlo en una sola marca o en un solo producto puede llegar a ser difícil, pero solo tener uno, puede ser garrafal para una marca. Entonces, hay que tratar la manera, no todas las marcas tienen como ese poder que tiene la Coca-Cola, del ejemplo que estoy poniendo, que es un producto viejo y que pues ha logrado posicionarse, porque como somos bien masoquistas, vea, nos dicen que nos hacen daño, pero queremos estar tomando ese líquido. Entonces, esas marcas ya lo lograron, pero ahora con tanta evolución que la onda que el reciclaje, que el no sé qué, ya hay muchas marcas que se tienen que cuidar para la hora de hacer propuestas, ya cualquiera que llegue y que quiera hacerle la competencia a la Coca-Cola no va a poder. Primero, por el posicionamiento que tienen ellos y segundo, porque ya la gente, pues, ya tiene el consumo que le arruina el cuerpo, pues se toma una Coca-Cola, no va a ir a probar otro producto, vea. Entonces, las propuestas de valor ahora tienen que ir enfocadas en tocar por lo menos tres de estos cuatro elementos, por lo menos, para que la propuesta sea considerada para los clientes y que realmente nos tomen en cuenta ante los consumidores, ante los competidores. ¿Cuáles son los pilares, entonces, de una propuesta de valor? Acá en pantalla está la claridad, el lenguaje, la transparencia y la dirección. Una propuesta de valor tiene como estos parámetros fundamentales para tener un buen desempeño en el momento en el que llega al consumidor. Esto en su construcción tiene estos aspectos fundamentales y que también son conceptuales. Por ejemplo, si vendemos unos zapatos para correr, unos tenis para correr, debemos demostrarle al consumidor qué va a encontrar exactamente en mis tenis y la eficiencia que está buscando. Y repito, ¿por qué en la Coca-Cola no podríamos demostrarle eso al consumidor? Porque el líquido como tal no sirve, pero entonces para poder demostrarle al consumidor exactamente qué le va a dejar mi producto, le voy a tocar las emociones porque no tengo forma de hacerle llegar de otra manera. Entonces, si pongo el ejemplo de los tenis, unos tenis que me van a servir para correr, aquí sí puedo. Puedo demostrarle a mi cliente lo que va a encontrar exactamente en mis tenis y la eficiencia que este cliente está buscando. realmente alguien que se dedica a correr, que sale todos los días a correr, que no corre solo dos cuadras sino que corre de cinco kilómetros para arriba, que hace maratones, que hace semimaratones, que le gusta andar participando en todo esto, tiene que andar unos tenis que realmente le proporcionen la ayuda para que no se vaya a lastimar, para que no se le vaya a romper el zapato en media carrera, para que se sienta cómodo al correr, para que se sienta liviano, etcétera, etcétera, lo que busque el corredor. Cada uno de estos aspectos debe ir incluido en la propuesta de valor para que cuando sea vista, leída, claramente se comprenda que estos requisitos se han cumplido debidamente. O sea, al cumplir con estos requisitos podemos confirmar que la propuesta de valor entonces tiene una base sólida y que es capaz de provocar realmente compromiso en el cliente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que si yo estoy hablando de unos tenis, realmente se especifique hasta, miren, los corredores son tan expertos en este tipo de productos que ellos hasta le dicen que la suela sea de una forma, que se aseguran de que, por ejemplo, les quede bien al tobillo, que no pesen, que, este, que se yo, que no sean duros, ellos saben, pues, que buscan en un tenis, ¿verdad? No es solo que le vayan a tocar la emoción que va a cruzar la meta, ahí sí que no le va a llegar solo por emociones, ay, con ese tenis vas a correr y vas a cruzar esas metas, o sea, ya no le llegamos solo por eso porque los corredores están cuidando también su bienestar, no se pueden poner cualquier zapato, para cruzar la meta deben de tener un zapato que realmente los ayude a que cumplan el camino de la carrera sin ninguna dificultad, entonces, en mi propuesta de valor la claridad debe de ir incluida, cuanto más clara sea la propuesta, más fácil va a ser transmitir el mensaje al consumidor, entonces, es esencial que entiendan la misión de la empresa al ofrecer un servicio de producto, por lo tanto, si vendemos zapatos de alto rendimiento para personas a las que les gusta correr, esta idea central debe ser clara sin que el lector de la propuesta tenga que realizar grandes esfuerzos para comprenderla. La claridad es uno de los principales parámetros de un buen contenido de comunicación, entre más claro y transparente sea, es más fácil que el consumidor sepa de que esos tenis le van a servir, digamos, en el caso de un texto comercial, la rápida comprensión del consumidor significa que la empresa tenga la preocupación de ser directa y objetiva al hablar de sí misma, apreciar ese impacto inmediato y simplificarlo es bien importante, sin rodeos, ¿verdad? Hay clientes que son tan minuciosos, ¿verdad? que dicen, pues, ¿me va a servir o no me va a servir para correr? ¿Pesan o no pesan? Así, no que vamos a empezar como hay, es que, y hay vendedores que así son y la propuesta está bien chiva hecha y cuando le toca ya venderlo al vendedor, puchica, le quiere poner tanto colocho que lejos de ayudarle le perjudica, ¿verdad? Entonces, porque ni leen al cliente por estar habliable, ni leen al cliente, ni corporal, ni le escuchan, ni nada, cero. Cuando habla del lenguaje, cada negocio trabaja con un público objetivo que es bien definido lo que va a determinar entonces el lenguaje que voy a utilizar, el lenguaje que debe de ser específico de esa relación. Cuando sabemos con quién hablar, naturalmente tenemos que comunicarnos de la manera adecuada y el lenguaje tiene un impacto directo en eso. Entonces, al tener en cuenta esto, la empresa va a estar más cerca de la audiencia con un enfoque más natural y apropiado. Si el público objetivo es más joven, por ejemplo, entonces es posible utilizar un lenguaje más claro e incluso más profundo en la propuesta. Cuando más adecuada o más adecuado perdón, sea el lenguaje mayor será el compromiso que vamos a provocar. De esa forma mostremos que nuestra empresa es realmente nativa de su segmento y entiende a su audiencia. ¿Cuál es el problema de muchas marcas e incluso de muchos vendedores que hablan con mucho tecnicismo? Y aquí hay que tener claro algo. Los expertos somos nosotros, no es el cliente. Aunque podemos encontrar un cliente informado y que sábelo todo, le llaman vulgarmente, sí, puede ser que sepa y puede ser que esté muy informado, pero no podemos perder de vista que los expertos somos nosotros, que los capacitados somos nosotros y que si bien a un cliente de este tipo podemos tomar en cuenta sus opiniones, no sabe más que nosotros. Esperemos, porque si saben más que ustedes hay que preocuparse, hay que estudiar más, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados porque nosotros somos los expertos, pero eso no significa que me dé derecho a que yo hable con tanto tecnicismo en donde no voy a ser claro, en donde mi lenguaje va a estar lleno de palabras que mi cliente no me va a entender. pero ¿qué pasa? Y puede ser que muchos ahorita se estén preguntando pero Lick, si el cliente está informado y el cliente sabe y sabe lo todo con este tipo si podemos hablar así, sí, fíjense que sí, tiene razón, si se puede hablar así, pero tenemos que identificar que realmente el cliente sepa porque también hay clientes egocéntricos que quieren hacerse que saben pero no saben, ¿verdad? Entonces, usted se ve en Chuco como un egocéntrico va a hablar muy técnico y va a perder el negocio. Entonces, tenemos que identificar la tipología primero para saber si voy a usar ese lenguaje o si mejor no, ¿ya? Porque si no lo identifico me puede jugar en contra. Entonces, lo más natural es que hablemos de una manera más coloquial donde el cliente nos entienda. Pero es lo más natural porque es más reducido el grupo de clientes informados y sabe lo todo que le aparece. ¿Verdad? Un 80%, yo les podría mencionar que un 1% o 5% por mucho le va a aparecer así como informadito, ¿verdad? Entonces, es importante zapar. La transparencia es otro pilar fundamental dentro de nuestras propuestas. La propuesta debe ser totalmente adecuada y basada en lo que hace la empresa sin intentar mejorar aún en más cualidades o más digamos sin tratar de exagerar sus cualidades. O sea, esta exageración podría resultar un escape a la realidad. Por ejemplo, otro punto clave es tener como sinceridad y objetividad al describir cómo los servicios o el producto le van a ayudar al dolor de este público objetivo. La transparencia tiene un gran valor en nuestra propuesta. Al darse cuenta de esto, el consumidor se siente un poco más seguro y entiende qué es lo que realmente puede esperar exactamente de lo que nosotros describimos. Esta franqueza digamos que esta franqueza digamos e imparcialidad son elementos que favorecen enormemente la aceptación y la cercanía entre el consumidor y la marca. Y ya cuando hablamos de la dirección pues la propuesta también debe dirigir al consumidor a lo que va a encontrar realmente en el contacto con nuestra empresa. Digamos que esta es la mejor manera de ser objetivo. En este contacto con la propuesta de valor que a menudo puede ser el primer contenido que esta persona consume en una relación con la empresa entonces es también en ese momento que el valor debe ser reforzado que el valor debe ser destacado y para eso debemos como mostrar las diferenciales que tenemos también con la competencia sin hablar mal de la competencia. Las diferenciales que voy a decir son mías. No voy a mencionar las de la competencia. Es que yo lo que pasa es que fíjense que nosotros tenemos mejor señal que Tigo nosotros somos claros pero tenemos más cobertura tenemos más señal que Tigo no hombre ni siquiera diga Tigo ni siquiera diga nosotros somos más no. Mire lo que nosotros tenemos es que la cobertura es más amplia ahí cambia es que fíjense que nuestra señal llega a varias partes del país sin decir casi que todos los vendedores tienen la maña de decir es que mire lo que pasa es que Tigo por ejemplo allá en el cerro no le pega por ejemplo o sea y para qué le menciona mire los consumidores y más los salmadoreños somos tan necios que donde nos dicen que no vayamos allá vamos así entonces usted dígale a alguien que no que ahí es malo y va a ir a comprobarlo entonces tengamos cuidado con lo que hacemos cuando vamos cuando hablamos de dirección se trata de dirigir hacia su marca no hacia la de la competencia las diferencias son las suyas usted va a resaltar todo lo bueno créame créame que si este cliente ha llegado a sus manos ya viene de allá entonces él ya sabe que todo lo que usted le va a decir que el otro no tiene él lo sabe pero usted se lo va a recordar y lo sabe porque tal vez viene de allá porque ya lo probó y no le gustó no lo mande de regreso me explico entonces entre esto podemos destacar por ejemplo las diferenciales precios envíos gratuitos precios debajo del mercado método de pago diferentes o formas de pago verdad este también una serie de otras ventajas que sean realmente valiosas para el consumidor de repente podríamos mencionar las garantías este y hacer como un poquito de realce a la atención al cliente al seguimiento por venta etcétera la cosa es como hacerle ver al cliente todas esas diferenciales y ahí otra cosa es como hacer una propuesta de valor impecable verdad y con esto voy a cerrar este tema fíjense aquí una buena propuesta de valor debe de seguir como una estructura estándar por acá la tengo por ahí creo que la están viendo que esté compuesta por elementos que hacen que la lectura sea un poquito más intuitiva que sea más práctica y que le brinde al consumidor la información que realmente necesita que realmente busca cada uno digamos de estos elementos va a reforzar como la relevancia el contenido y ayuda también a enriquecer la propuesta entonces lo primero que se recomienda es que llegue un título un subtítulo los bullet points las imágenes los bonus que son las propuestas de valor interactivas entonces cuando hablamos del título la parte principal de la propuesta digamos debe de ser breve debe de aportar información sobre lo que hace la empresa en un máximo de dos frases para enriquecerlo digamos las marcas a menudo usan frases impactantes que captan digamos esta atención de nuestros clientes si de repente es porque estamos haciendo una publicidad en internet o en las redes o estamos entregando un correo electrónico o estamos de hecho este de repente imprimiendo un volante o haciendo una cotización algo verdad o mandando como alguna propuesta para que vean nuestras ofertas nuestra oferta lo que lo que ofrecemos hay muchas empresas que trabajan por ejemplo cuando están prospectando por ejemplo los hoteles los hoteles de playa cuando están prospectando empresas empresas clientes corporativos y no logran una cita por decirles un ejemplo no logran una cita que hace la ejecutiva de venta dicen no logré la cita tengo que mandar algo a la persona encargada de compras o de realizar realizar eventos para la empresa para los colaboradores para que me tomen en cuenta como sede como salones como alimentos y bebidas y lo sé las ejecutivas de hoteles lo que hacen a veces es como mandan como una carta de presentación pero estas las mandan normalmente a veces al correo del contacto que ya investigaron que se supone que es el encargado de compras y de preparar de repente excursiones o capacitaciones o team building o cosas así con los empleados fuera de la empresa y llevarlos a un hotel de playa a un convivio con diferentes objetivos por supuesto entonces viene la ejecutiva y dice buchica yo he tratado de entrar por ejemplo que se yo a inglés corporativo yo he tratado de que en inglés corporativo por ejemplo para el día el maestro lleven a los maestros allá a la playa a celebrar a los instructores a los facilitadores o que para el día de la secretaria lleven a todas sus ejecutivas que son encargadas de las ventas ahí en inglés corporativo la gente que está pendiente de las inscripciones de que la gente no falte a clase y todo que les hagan un convivio allá en el hotel y para que los lleven a la playa y no logro no logro que me reciban llevo dejo mi papel ahí mi carta de presentación y no me llaman y no sé qué pero le dan el contacto en esa que fue a prospectar una vez de frío que fue a tocar la puerta le abrieron la oficina y le dan no, no lo pueden atender pero aquí déjenlo y dejan un folder pero esta ejecutiva astutamente logra entrar y dice mire aunque sea denme el nombre y el correo para mandárselo todo por digital tal vez algún día le llaman la atención o revisan la información y lo llevan a pasear y le llegan a la recepcionista con todo de ahí piropeándola para que le dé el contacto le dan el prospecto entonces viene y esta ejecutiva cuando va a mandar su propuesta de valor lo primero que debe de pensar es en un título que llame a la acción es decir un título que haga que la persona abra el correo si acaso se va a usar esa herramienta si va a usar la herramienta de mandarlo al whatsapp porque casualmente consiguió el whatsapp tiene que hacer que sea algo que impacte para que no la dejen en visto en ese caso entonces hablando de dos frases por ejemplo para enriquecer para enriquecer esto las marcas a menudo usan estas frases que realmente impactan que captan la atención del lector con una entonación que se oiga sofisticada corta no tan larga pero bonita como un que logre como ese call to action o sea es que que logre el llamado de acción entonces siguiendo digamos con el ejemplo de los zapatos de correr podríamos decir que un título podría ser algo como que hable de los mejores tenis deportivos verdad o que diga mis tenis no tienen barreras o los los mejores tenis los encuentras o no tal vez podría ser como los mis tenis de correr mejorarán tu rendimiento verdad tal vez no son dos frases pero son algo que impactan que llena que entonces es como bueno habla de dos frases no de dos palabras verdad entonces es como unir como dos frases que sean fuertes pero al mismo tiempo impactantes cuando habla por ejemplo de los subtítulos el subtítulo es como esa sección donde la propuesta es como más detallada con información más específica sobre el negocio entonces en general podría ser alrededor de tres líneas digamos que son suficientes para hablar más sobre lo que hace una empresa a quien va dirigido el producto y que beneficios aporta por ejemplo un buen rendimiento cuando corres depende directamente de unos tenis que sean capaces de convertir el impacto en que se yo en que sea liviano en que no que no sea pesado para los pies que no le vaya a hacer algo entonces o poner cosas como que los zapatos de deporte pueden aumentar las habilidades la resistencia mientras practica que ayuda a estar en forma y a superar sus propios límites algo que impacte realmente al corredor cuando habla de los bullet points acá pues esto tiene como el poder de captar la acción del lector lo que yo les decía es como tener un botón que realmente si estoy usando plataformas digitales para hacer llegar mi propuesta es como captar la atención del cliente y que estos bullet points destaquen del texto o sea son temas en los que la empresa va a resaltar los beneficios principales del producto indicando cómo satisface las necesidades del consumidor en el ejemplo de la empresa por ejemplo de los tenis podríamos trabajar como de repente poner precios inmejorables zapatos de alta calidad con el mejor costo beneficiosos para el mercado etcétera comodidad podemos resaltar la comodidad la mejor la mejor tecnología también del zapato que tiene este de repente garantía que todos los tenis tienen una garantía de tantos años contra digamos que explique que puede hacerlo si no son bueno si son desperfectos también de fábrica también aplicar pero algo que explique o sea los bullet points deben de ser como puntos específicos que hablen más de lo que los subtítulos dijeron de ahí las imágenes el atractivo visual también es importante de gran importancia cuando impulsa campañas digamos o información dentro de los sitios que ocupemos o plataformas o medios que ocupemos para comunicar nuestra propuesta deben usarse para dar como más énfasis en la propuesta de valor siempre ilustrando la idea que se aborde en el contenido escrito si estoy hablando de tenis voy a poner tenis en las imágenes lo importante es que se refuerce el mensaje principal y en los bonos que son las propuestas de valor interactiva digamos que aquí hay un formato más completo y original y todavía para representar siempre el valor de producto o servicio de una empresa entonces aquí entra mucho el tema de las páginas web interactivas esas son como un tipo de contenido en el que el usuario participa activamente la experiencia consumo de información obteniendo como una experiencia más inmersiva y cercana a la marca digamos que una propuesta de valor la interactividad es bien útil y con esta característica ya podemos ir incluyendo recursos de preguntas que nos permitan como recolectar de repente datos valiosos sobre las presentaciones y necesidades principales de su audiencia así digamos que vamos a ir obteniendo más datos para elegir abordaje comercial perfecto en cada oportunidad de negocio y por qué nos interesa tener como este abordaje de oportunidad como este abordaje perfecto para lograr otras oportunidades de negocio porque entre más yo interactúo con el cliente y conozco su sentir y me da un feedback mejor hago mi siguiente propuesta y cierro otro negocio miren a mí yo sé que mi servicio es muy distinto al que ustedes venden porque yo no vendo producto tangible yo vendo un servicio pero a mí a mí en lo personal en la universidad nosotros nos evalúan y a mí en lo personal a mí cuando un alumno no me evalúa yo lo puyo mire por favor evalúeme mire yo quitaron antes no podían ver las notas y no nos evaluaban pero quitaron eso en la página y ahora nos dejan de evaluar a veces y solo pasan de largo y yo soy de las docentes que paso mire por favor evalúeme mire por favor evalúeme ponga escriba cómo se siente y yo soy de las que lee los feedback fíjense yo los leo y porque a mí me sirve para mejorar mis siguientes productos y para mí mis productos tangibles digámoslo así un poquitín son las evaluaciones o sea yo soy de las docentes que no pienso yo cuando diseño una evaluación no pienso en 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 que aplazar a la gente no o en que la gente deje el examen no yo soy de las que piensa que mi evaluación tiene que aportar a su aprendizaje entonces cómo puedo evaluar a este estudiante entonces la ventaja que tenemos en la universidad es que nos dan libre cátedra y nos dejan hacer parciales prácticos no solo teóricos o mezclar y que sean más interactivos entonces yo soy como de las que pongo una evaluación distinta puedo dar la materia todos los años pero nunca repito evaluación porque yo sé cómo es la onda también ahí adentro los clientes se platican entonces mejor no entonces yo soy de las que ahora tuve por ejemplo parcial y lo hice como en tres formas en teórico en práctico y en audiovisual es decir puse hasta un video que tenían que poner puse un caso práctico puse un video y les hice que llevaran dispositivos y les dije que tenían que llevar audífonos todos los alumnos iban expectantes de que por qué la liga había pedido que llevaran audífonos entonces cuando llegué di la explicación y al final se tardaron las dos horas del lunes tuve uno hoy tuve otro y los dos se han tardado las dos horas el de mañana me aflige porque es hora y media entonces y ese es virtual imagínense y es la misma materia ya hice la otra clave pero les voy a tener que dejar abiertos dos horas aunque yo no esté con ellos pero yo pedí feedback saben inmediato porque yo quería saber cómo se habían sentido con ese producto y la mayoría estaba pero bueno no me ha salido nadie todavía que me diga algo negativo pero sí me ha salido gente que no ha opinado eso me dice a mí que les ha dado como igual o sea ni les gustó ni tampoco no les gustó está como aceptable cuando no me contestan para mí es que está entre lo aceptable que no me gusta porque a mí me gusta que mis clientes se vayan complacidos pero al final pues es gente desplicente que usted tampoco puede hacer mayor cosa entonces a mí esa parte de la propuesta interactiva yo sí las ocupo mucho para mejorar entonces por eso es importante como lograr hacer como un match en donde el cliente se siente involucrado le dé su feedback y usted mejore para eso se debe hacer como esta propuesta de valor interactiva pensando en eso entonces a mí a mí sí me gusta yo sí soy de las que pregunta y yo le insistí ahí a los líderes que por favor platicaran con sus equipos y por lo menos de los tres grupos del grupo de los lunes ya me contestaron los tres y los tres dicen que estuvo largo me pone así mirely la verdad es que sí o sea estuvo largo ¿para qué? pero lo hice en equipo precisamente porque era muy largo y yo sabía que uno no lo iba a lograr ni en pareja lo lograba estuvo largo pero estuvo trabajoso divertido me dicen mire la verdad es que las que eran de como de opción múltiple verdad y falsa las hicimos rápido pero de ahí la otra la tercera parte donde eran de análisis del caso práctico de un video que tenían que identificar ciertas cosas y después poner ahí como un cuento de lo que habían identificado en cada paso de una estructura que les di en clase entonces me dicen nos gustó porque nos hizo pensar pues sí porque no era solo de contestar algo de memoria sino realmente de pensar de analizar y de ponerse en el lugar de la persona que había aparecido en el video en un extracto y así entonces me dicen mire largo estuvo pero realmente hemos aprendido entonces que me dicen no es un parcial común nunca habíamos tenido uno igual y están en primer año entonces imagínense cómo le puse la vara a los demás docentes para que superen eso porque tienen las expectativas de los alumnos ya van de otra forma ya encontraron un docente que no les hizo un examen de una página de leer y escribir sino más bien un docente que les hizo algo práctico que les aportó su aprendizaje entonces estos clientes ya llevan una expectativa más alta con los demás maestros ¿verdad? entonces no era la idea pues pero al final como les digo nos dan libre cátedra y es un feedback que a mí me sirve también para para medir mi vara es decir de esto no puedo bajar ya a los alumnos les gustó y han dicho que aprenden más así entonces de ahora en adelante tengo que ir superando esa expectativa ¿verdad? entonces pero es para eso para entregar un producto de calidad ¿verdad? estos alumnos van a andar hablando después con otros compañeros y van a irse a inscribir a la universidad probablemente por esa experiencia ¿verdad? entonces son cosas que nos ayudan cuando pensamos en propuestas porque esa fue mi propuesta de valor hacer un parcial de ese nivel que de hecho le dije a mi jefa mire me fue así de bien y pues le quiero contar mi experiencia y de seguro lo va a leer en las evaluaciones y las evaluaciones son para eso porque la universidad lee todas las evaluaciones de todos los maestros y así ellos van mejorando incluso hasta los cambios de currículum cambios de pensum pero es por eso porque están teniendo como esa parte interactiva con el cliente que es el alumnado y después logran mejorar otra propuesta para el siguiente ciclo así es como surgen los cambios de pensum de hecho ¿verdad? entonces para todas las empresas todos los rubros económicos puede funcionar conocer esta parte de la propuesta de valor para mejorar ¿verdad? entonces con esto estamos finalizando el tema de la propuesta de valor impecable y de la propuesta de valor para también nuestro buyer persona o nuestro cliente ideal preguntas veamos que por aquí dice Andrea ¿se podría decir también que Cigarro tiene el mismo marketing? ¡Ay sí! el mismo para mí sí Andrea porque es que lo que pasa es que hay productos que literal como tal no tienen nada de beneficio o sea no tienen nada de beneficio es como que habláramos de licores de cervezas o sea nadie le hace las publicidades hablando de los líquidos no se puede o sea es decir tienen que resaltar como otro tipo de emociones para poder vender pero es parte del marketing por eso existimos los mercadólogos porque es parte de lograr ver como de un producto que a lo mejor como tal el consumo no tenga nada de beneficio pero que este producto pueda llegar a ser posicionado dentro del mercado de una forma pues para todo hay segmentos si no existiera o sea las cervezas no existieran si no hubiera un segmento de mercado que la consume ok no hay problema bien preguntas gracias Andrea por el aporte ahí en el chat dice acá vamos a ver que dice Eduardo se vende en el momento en el instante el recuerdo correcto me imagino que de la coca cuando dije lo de la coca dice 826 el mensaje exacto miren ya vienen todos los que van a salir para navidad no hay fiesta navideña si no hay una coca cola en las mesas en todas las casas que anden fíjense y van a ver que ahí va a haber coca cola bien preguntas me levantan las manos y todo ha quedado claro por favor excelente me van poniendo presente en el chat una consulta a ver si alguien me ayuda ahí abriendo el micrófono verdad que esa presentación se las compartí en el chat tal vez alguien me ayuda aquí en el chat diciéndome o en el o en el micrófono si esta de la propuesta de valor ya se las había compartido en el whatsapp no me acuerdo si se la compartió link ok ya que link la compartió con junto como que es un vendedor persona y un vendedor versus asesor si la compartió vaya y como prospectar en google en redes sociales y eventos networking no no esa no ah pues se las voy a compartir ah si si están poniendo aquí se las voy a compartir esa no dicen ya la compartió entonces ya voy a revisar les voy a compartir la 1.5 dentro de esa va la 6 y la 7 la misma entre la 1.5 6 y 7 van en la misma presentación les voy a pedir de favor que si tienen un chance la lean para mañana y así voy a dejar que ustedes socialicen porque solo yo hablo y yo quiero oír también ustedes un poquito de sus aportes pues yo sé que están aquí para aprender un poquitín de lo que yo sé de lo que les puedo aportar pero si también me gustaría como fomentar un poquito el tema de la lectura comprensiva y que podamos platicar y socializar un poco el día de mañana entonces les voy a compartir esa presentación leanla y ahí vamos a platicar ¿verdad? nos vamos a quedar hasta aquí miren aquí en mi casa ya está pegando una llovida a ver si por eso que el internet se me mueve ahí un poco y me sale un mensaje de inestabilidad pero a tiempo terminamos la sesión lean la presentación hagan el laboratorio si pueden de esta sección o se esperan y lo hacen ya mañana o el viernes porque vamos empezando la sección pero si pueden la verdad es que avancen lo que puedan avance nos vamos a quedar hasta aquí pasen feliz noche y nos vemos mañana a ocho y media acuérdense mañana ocho y media ok buenas noches a todos feliz noche se cuidan feliz noche a todos a todos